Es su devoción, su continuidad, sangre de su sangre, la persona que heredará su corona, pero a veces el rey Felipe puede ser muy duro con su hija, la princesa Leonor. Luego de su ingreso triunfa la Mallorca en el asiento del copiloto, simbólicamente comportándose como su mano derecha, el rey Felipe le ha dado una orden que ha entristecido a la princesa Leonor. Concluida su visita a las Islas Baleares, una breve y atípica temporada estival para el rey Felipe, Leticia, la princesa Leonor y Sofía, todo ha cambiado en los últimos días. El rey Felipe le ha ordenado a la princesa Leonor quedarse en el palacio de Marivent, bajar su nivel de exposición, en un intento por protegerla de los embates de la prensa ante el exilio del emérito Juan Carlos. Ahora bien, ha estado en lo correcto el rey Felipe encerrando a la princesa Leonor. Ha sido la futura reina de España quien ha comenzado el lavado de cara de zarzuela. La princesa Leonor sencillamente no entiende ni al rey Felipe ni a su madre Leticia, luego del protagonismo durante la histórica gira por España y los primeros días de vacaciones, las niñas desaparecieron del mapa. No se las ha vuelto a ver a la princesa Leonor ni a Sofía fuera de Marivent. Las niñas no han protagonizado actos oficiales ni salidas de ocio, tal y como solían hacer años anteriores junto a su abuela, la reina Sofía. Tras haber hecho acto de presencia en Mallorca junto a sus padres, Ibiza ha marcado el final de las vacaciones para la princesa Leonor quien retomará su agenda en Madrid. Queda una gran pregunta, ¿por qué la han dejado de lado? ¿No está preparada aún? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.